El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aseverado que como jefe de la oposición va a luchar con uñas y dientes para que los fondos europeos, que por derecho, por ley y por necesidad se merecen los castellano-manchegos, no se vayan a pagar acuerdos políticos en Cataluña o en otras regiones. Castilla-La Mancha por delante de todo. Los castellano-manchegos por delante de todo. Y yo desde luego les puedo garantizar que como jefe de la oposición va a luchar con uñas y dientes para que el dinero, que por derecho, que por ley y que por necesidad se merecen los castellano-manchegos vinculados con los fondos europeos, no se vaya a pagar acuerdos políticos en Cataluña o en otras regiones. Si ese dinero no nos corresponde tiene que venir aquí y tiene que servir para que nuestros autónomos, para que nuestros empresarios, para que nuestros agricultores, para que nuestros ganaderos puedan ser rescatados, puedan ser indemnizados, puedan salir adelante, puedan modernizar sus instalaciones y puedan ser más competitivos en el futuro ayudándonos a generar empleo y riqueza para Castilla-La Mancha. Núñez ha afirmado que para el Castilla-La Mancha los castellano-manchegos están por delante de todo, por lo que este dinero tiene que servir, dice, para que autónomos, empresarios, agricultores o ganaderos puedan ser rescatados, indemnizados y puedan salir adelante para ser más competitivos y puedan ayudar a generar empleo y riqueza para Castilla-La Mancha. Los fondos europeos son una oportunidad para generar empleo en el mundo rural, para apostar por la agricultura, para apostar por la ganadería, para luchar contra la despoblación. En definitiva, y lo decía nuestro portavoz, no podemos permitir que con los fondos europeos se entierre dinero sin sentido. Volvamos a un plan E y tengamos instalaciones que no tengan ningún tipo de uso y que han costado muchos cientos de miles de euros a todos los castellano-manchegos, a todos los españoles. Es fundamental que los fondos europeos tengan un fin tremendamente determinado y carácter absolutamente finalista para autónomos, para pymes. El líder de los populares ha asegurado que el Partido Popular no va a desfallecer ni un minuto en la exigencia al jefe del Ejecutivo regional para que se posicione al lado de los castellano-manchegos y no al lado de Sánchez e Iglesias, con el objetivo de que centre su atención en una buena gestión de los fondos europeos. Así, Núñez ha recordado que el propio Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha descrito que la forma en la que el gobierno de Sánchez e Iglesias quiere implementar los fondos en España está llena de lagunas e imprecisiones. Desde el Partido Popular y yo como jefe de la oposición vamos a seguir trabajando para instar al jefe del Ejecutivo, para instar al Partido Socialista a que centre su atención en una buena gestión de los fondos europeos. Hemos visto como incluso el propio Tribunal ha descrito que la forma en la que el gobierno del Partido Socialista quería implementar los fondos europeos está llena de lagunas, está llena de imprecisiones. Ya lo veníamos advirtiendo desde el Partido Popular. No podemos permitir que los fondos europeos sirvan para que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias campen a sus anchas y manden el dinero para cerrar acuerdos políticos. Yo lo he dicho alto y claro.